Ok, ok, no hay ningún problema. Esperen, ¿crees que algún día irás a Perú? No, ni en pedo. Nada, sí, voy a ir a Perú. Es más, spoiler, boludo. Spoiler, spoiler. En mi nuevo starting song va a haber una referencia de Perú, boludo, ahí. En mi nuevo starting song, boludo. Así que no se preocupen.